¡Hey! ¿Qué tal? Hemos llegado a esta subsección de tendencias, en donde estaremos hablando los temas más frescos que sucedieron en la semana. Así que sin más que decirles, ¡comencemos! A todos nos pasa que cuando compramos ropa nos imaginamos cómo nos quedaría. Sin embargo, muchas veces los maniquís tienen medidas que muy poca gente puede tener, pero en China han implementado caminatas con modelos. ¿Cómo lo estás escuchando? De esta forma los puedes estar viendo en un punto fijo y pues piensas cómo te quedaría a ti la ropa. Si alguna vez has sentido inseguridad por la forma de tu cabeza, ¡esto sí te va a gustar! Pues una nueva técnica china ha venido a inundar las redes sociales. Consta en poner una cáscara de melón en la cabeza y posterior a ello hacerte un chongo. De esta forma tendrás una cabeza más grande y redondita. Cuéntame, ¿lo usarías? La infancia es una de las etapas donde los niños ensucian y destruyen cosas. Y esto no es algo malo, al contrario todos sabemos que es una etapa. Pero esta familia mexicana se ha viralizado por sus métodos de crianza, en donde su pequeño de 16 meses ayuda a las labores del hogar y es muy ordenado. ¿Ustedes creen que esto es posible o solo es una muy buena producción para sus videos? La muerte de una mascota es algo que nos puede bajar bastante el estado de ánimo. Es por eso que en Chile están proponiendo la ley DUKE, que consiste en dar un día de luto justificado a estudiantes y trabajadores. Se ha popularizado tanto que en países como México están exigiendo que también se proponga. ¿Te parece una buena idea o por el contrario una idea bastante absurda? Es así que hemos llegado con el final, no sin antes recorrerte claro que nos sigas en todas nuestras redes sociales. De esta manera te mantienes súper actualizado con los nuevos temas que van saliendo en la semana. Hasta entonces yo soy Lorena Rojas y esto fue Tendencias.